La actual Administración Federal enfrentará rezagos en materia de proyectos de infraestructura en el Sistema Nacional de Salud, así como la inequitativa asignación y gasto de recursos en las instituciones para la atención, cobertura, acceso a servicios y a medicamentos. Todo ello en el marco de la unificación del Sistema Nacional de Salud y el acceso universal hacia 2024. La actual Secretaría de Salud informó que al menos encontró 250 unidades médicas, clínicas, centros de salud y hospitales abandonados o construidos a medias en todo el país durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Auditoría Superior de la Federación, ASF, señaló irregularidades de gasto en la construcción y operación de hospitales en México, entre ellos, el hospital y da algo, en el estado de Aguascalientes. Iniciado en 2008, pagado en 2010 y sin concluir en 2016, en el Estado de México, nueve hospitales quedaron sin concluir en igual número de municipios durante la Administración de Herubiela Vila, como el Hospital General de la Zona Oriente de Tlalnepantla, cuyos trabajos iniciados en 2013 no han sido concluidos. El pasado 31 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay 50 hospitales en todo el país que no se terminaron y anunció una inversión de más de 10.000 millones de pesos para finalizarlas. De acuerdo con la página del Gobierno Proyectos, México, siete hospitales del IMSS y del ISSST no han iniciado las construcciones o están detenidas. En Mérida, Yucatán, solo un hospital está terminado y aún no entra en funciones, gasto y cobertura, inequitativos en el presupuesto de egresos de la Federación 2019, todos los sistemas de salud, la Secretaría, el IMSS, el ISSST y las dependencias que ofrecen esos servicios, como el Ejército y Pemex tendrán un incremento en términos reales de solo 1,7% respecto al 2018. Sus presupuestos, sumados, ascienden a 601.332,5 millones de pesos, en comparación con los 591.168,4 millones de pesos. De 2018, para la Academia Nacional de Medicina, en México se han acumulado rezagos y persisten dolorosas desigualdades. Baste un ejemplo, con base en el presupuesto de gasto y cobertura para 2017, el IMSS excluyendo las prestaciones presenta un gasto per cápita de 3.910 pesos, el ISSST de 3.973 pesos, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Marina y Pemex 10.671 pesos, y el programa IMSS prospera 920 pesos y el Seguro Popular 1.168 pesos, actualmente, 21.424.1924 de personas no tienen afiliación a alguna institución de salud y únicamente el 42% de los mexicanos cuenta con cobertura con amplio paquete de atención, dice un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. El número de afiliados a los distintos servicios de salud públicos varía. En su último análisis, Sistema Universal de Salud, Retos de Cobertura y Financiamiento, el CIEP apunta que el Seguro Popular cuenta con 55,6 millones, el IMSS con 43,4 millones, el ISSST con 6,8 millones, los hospitales de petróleos mexicanos, Pemex con un millón y el programa IMSS prospera con 1,3 millones. La brecha de desigualdad en los servicios de salud es amplia, quienes están afiliados al Seguro Popular que depende del presupuesto de la Secretaría de Salud, tienen acceso a un catálogo de 1.603 intervenciones médicas entre las que se cuentan diagnósticos, vacunas, cirugías y tratamientos, sin embargo, no cuentan, por ejemplo, con el tratamiento para la insuficiencia renal, cuando el resto de las instituciones mencionadas si brindan ese servicio. En contraste, el servicio médico de Pemex, cuyo presupuesto proviene de la paraestatal, incluye más de 8.000 intervenciones médicas e incluso sus derechohabientes cuentan con acceso a cirugías estéticas y cosméticas, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, dos médicos y una cama de hospital por cada mil mexicanos de acuerdo con los indicadores en salud 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE, México tiene 2,4 médicos por cada mil habitantes, en relación con 3,4 en promedio en la OCDE. Cuenta con menos de un tercio del número de enfermeros, as y camas de hospital por cada mil habitantes de la OCDE. Es decir, por cada dos mil habitantes en el país, existen tres doctores y sólo una asistente por médico, cuando, de acuerdo con recomendaciones de la OMS, debemos tener entre dos y tres médicos por cada mil habitantes y tres enfermeras o enfermeros por doctor. En promedio, hay una cama de hospital para cada mil mexicanos. La red de acceso menos 16 asociaciones de pacientes en sus monitoreos encontraron que los recortes al presupuesto en salud en la anterior administración federal fueron de alrededor de 30 mil millones de pesos que tuvo como consecuencia que, la crisis del sistema público de salud se profundizará, afectando en el abasto de medicamentos e insumos, inclusión de nuevos padecimientos, inclusión de tratamientos, mantenimiento de infraestructura, capacitación de personal, promoción de investigación, entre otros, atentando contra la vida de miles de pacientes, actualmente, según información del CIEP, por cada mil derecho a vientes del IMSS hay 1,7 doctores, 2,3 enfermeras y 1,1 camas. Además, el tiempo de espera es de 91 minutos. Cuando el deseable es de 30 minutos, el estado de fragmentación de las instituciones de salud y la desigualdad en el acceso a la atención de calidad requieren aumento del presupuesto, no recortes ni ajustes que atenten contra las necesidades de la población. Gracias por ver el video.